YoFibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además puedes contratar tu fibra móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en pack de fibra y móvil, ahora con cobertura 5G. Todo con servicio técnico y atención cercana personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera, teléfono 681-92-8510. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. La Diputación de Cádiz destina 140.000 euros al Ayuntamiento de Tarifa para la retirada de los arribazones de la alga invasora. La cuantía global destinada a la costa gaditana asciende a los 340.000 euros. La colaboración entre el Ayuntamiento de Tarifa y el IES Almadraba facilita la formación en prácticas de los distintos grados de administración, electromecánica o educadores deportivos. Hoy, alumnos de soldadura y electricidad han sido recibidos entre el personal de la nave municipal. La cofradía de la Soledad realizará su desfile procesional el próximo viernes santo, con la salida a las 9 de la noche tras el santo entierro. Es uno de los cambios junto a la oración del huerto que adelanta a las 7 y media su hora de salida. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de hoy martes, 19 de marzo. Damos comienzo ya a nuestro Tarifa Noticias de hoy. La Diputación destinará 340.000 euros para combatir los efectos de la alga invasora. Tarifa, Barbate, Algeciras, La Línea y por primera vez Conil recibirán ayudas para sufragar los gastos de limpieza de los arribazones. La cuantía destinada al municipio asciende a 140.000 euros. Con esta noticia comenzamos hoy. Con un presupuesto de 340.000 euros, un 25% más que el año anterior, la Diputación de Cádiz pone en marcha, por tercer año consecutivo, el programa de ayudas para los ayuntamientos del litoral afectados por el alga invasora. Tarifa, Algeciras, La Línea de la Concepción, Barbate y por primera vez Conil de la Frontera se beneficiarán de unas subvenciones que tratan de cubrir los gastos derivados de la limpieza y eliminación de los arribazones en las playas gaditanas. Fue uno de los principales asuntos de la reunión mantenida ayer en Conil dentro del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, convocada por la Diputación de Cádiz. Las ayudas de la Diputación Provincial tienen en cuenta la estimación del gasto que le supondrá a cada ayuntamiento la limpieza y retirada de sus playas. Tarifa, municipio con más extensión de costa, es el que más percibe, 140.000 euros, seguido de Barbate con 92.000 euros, la Línea 70.000, Algeciras 20.000 y Conil 18.000 euros. El programa está pendiente de su aprobación en el próximo Pleno Ordinario de la Diputación de Cádiz, que se celebrará este jueves. Desde su primera edición, la partida presupuestaria de la Diputación se ha incrementado en cerca de 200.000 euros, pasando de 142.400 euros en 2022 a los 340.000 que se invertirán este año. El denominado Pacto por la Sostenibilidad es un foro promovido en 2019 en el seno del Programa para la Gestión Costera de la Provincia de Cádiz de la Diputación. Su objetivo es consolidar espacios de discusión, información y coordinación para abordar estrategias comunes en la gestión y conservación de la costa gaditana. Y seguimos con el relato de la actualidad en la nave del Ayuntamiento Tarifeño, del personal de Obras y Servicios, porque los delegados municipales de Personas y Obras han dado allí la bienvenida al alumnado del IES Almadraba, que realizará el periodo de formación en prácticas en servicios municipales. Son alumnos del módulo de electromecánica y soldadura. La concejala de Recursos Humanos, Rocío García, y el delegado de Obras y Servicios, Carlos Blanco, daba la bienvenida en la nave municipal a los alumnos en prácticas del IES Almadraba, que continuarán su aprendizaje en los servicios municipales. El trabajador de la plantilla municipal, Francisco López, tutorizará sus labores formativas en prácticas en soldadura y electricidad. Esta mañana se familiarizaban con la dinámica del servicio municipal y planificaban cómo será su trabajo. Aquí con muchas ganas de empezar, de aprender cositas nuevas de un oficio muy bonito, pienso, y nada, con muchas ganas. Aquí lo que van a hacer es un poco ya trabajar en la calle, utilizar ya las máquinas, aquellas máquinas grandes, medir, fabricar aquí, montar en la calle, un poco las cosas que en FP quizás allí no se hacen, sino trabajar ya con… Pero más práctico, digamos. Más práctico, sí. Tema de medir, venir, cortar, montar, fabricar, dejar lo que haya que soldar afuera, lo que no aquí, y en fin, y medir mucho en la calle también y aquí, es lo que van a hacer y, bueno, esperemos que todo vaya bien, que se impliquen. El Ayuntamiento de Tarifa y Elías Almadraba mantienen desde hace años un convenio marco de colaboración que facilita y permite la fase práctica de alumnos de los grados de Administración y Empresa y también ahora de Electromecánica. La idea es que tengan una visión real. Voy a ser tutor de práctica de Raúl y de Fran, junto con el tutor de aquí de la empresa y entre los dos tenemos que evaluar cómo realizan las prácticas aquí en la empresa, harán soldaduras, en fin, eso ya este hombre es el que los tiene que ir guiando. Electricidad. Y ya está, electricidad. Y la verdad que yo estoy súper contento de que los alumnos vengan aquí a hacer las prácticas porque sé que van a aprender mucho y como son dos alumnos de los mejores chicos que he tenido, pues encantados, la verdad. Para el Ayuntamiento local y en concreto para el área de obras y servicios se trata de un personal valioso. Con la guía de los empleados municipales darán respuesta a las mejoras y puesta a punto que requiera el servicio. Aprendizaje activo y capacitación para el empleo son las claves de esta colaboración entre centros educativos e institución municipal. La iniciativa que nace desde los docentes que solicitan hacer prácticas en el Ayuntamiento y bueno, nosotros encantados. Además de que nos van a ayudar muchísimo, también consideramos que para ellos va a ser un gran aprendizaje. Es una gran satisfacción que estos chavales vengan aquí a la nave del Ayuntamiento y aprendan un oficio tan bonito como es el de zordador y aparte, porque vamos a tener dos semanas, uno con el zordador y otro con los electricistas, entonces van a aprender de las dos ramas van a aprender, entonces en Tarifa hay todos los días trabajo, todos los días, particularmente en estos dos oficios a diario hay cuatro o cinco salidas. En otras dependencias municipales del Ayuntamiento tarifeño se irán incorporando también otros alumnos en prácticas. Hermandades y cofradías de Semana Santa han ajustado ya horarios e itinerarios para sus estaciones de penitencia y atentos porque hay algunas novedades. La cofradía de penitencia de la Soledad sale este año el Viernes Santo a partir de las nueve de la noche y después de que la cofradía de las Angustias haya completado buena parte de su recorrido. El viernes habrá así dos hermandades en la calle. Otra novedad está en el Lunes Santo con la oración del huerto y el rosario que adelanta a las siete y media de la tarde su salida procesional. La ya cofradía de penitencia de la Soledad se ve obligada a incorporar cambio. Estamos acostumbrados a que su desfile fuera el primero de la Semana Santa con salida el Sábado de Pasión. Este año aspiraban a completar el recorrido el Sábado Santo como culmén de la Semana Santa tarifeña. Pero el Obispado de Cádiz por el que se rige la parroquia tarifeña no comparte desfiles procesionales más allá de la iconografía del Viernes Santo con la imagen del Cristo yacente. Así las cosas la soledad saldrá el Viernes Santo que por primera vez tendrá dos hermandades en la calle desde una misma sede canónica. A las nueve de la noche comenzarán su desfile. Justo hora y media después de que el Santo Sepulcro y las Angustias hayan salido también desde San Mateo. Así lo explicaba María José Aro, hermana mayor. Pues este año saldremos si Dios quiere el Viernes Santo, detrás de la Hermanda de las Angustias. El año pasado salimos el Sábado de Pasión, pero ya el Obispado no me lo permite, nos permite el Viernes Santo. Nosotros hemos luchado desde el minuto cero por salir el Sábado Santo, pero no puede ser. Yo mando mi respectiva dispensa y todo, pero no puede ser. Tiene que ser el Viernes Santo. ¿Y en ese sentido cómo habéis configurado horario, forma? Pues muy bien, porque yo me reuní con la Hermandad del Santo Intierro, pues acordamos eso, que tiene que ser ese tiempo de una hora y pico, que yo le he tiempo de preparar su corteo, de salir para no encontrarnos en la calle. Entonces recorrido es el mismo que hacen ellos. ¿Y vosotros salís con una holgura de que ya ellos casi habrán terminado? Se supone que cuando yo prácticamente vaya por la calle de Ricos, tienen ellos su cruz de guía en carrera oficial. Esa es la distancia que tenemos. La Cofradía de la Soledad nos renuncia a que su desfile protagonice en el futuro el Sábado Santo de Tarifa, carente de desfile. Con todo, abordan con ilusión la jornada de un Viernes de Semana Santa, que será distinto en Tarifa. Yo voy a seguir, nosotros vamos a seguir intentándolo siempre. ¿Por qué? ¿Qué os procura? No, hombre, porque mira, tenemos el problema de la cuadrilla, el problema de la banda, es que salir dos hermandas de la calle a buscar una banda un Viernes de Santo es muy complicado. A la vista está que nosotros no llevamos banda, llevamos música a capilla, porque es que nos ha sido imposible de encontrar una banda. Ni en el norte, es que no había banda por el mundo y hemos tenido que recoger la música a capilla. Y la cuadrilla también cargan ayer el Jueves Santo en Cádiz, que es que es muy complicado. El Viernes Santo, sin embargo, hubiese sido mejor para todos, pero no puede ser Sábado Santo. Pero vamos, yo creo que va a estar bonito, una experiencia nueva, una cosita nueva. También nos hemos ampliado el cortejo, llevamos 10 penitentes, que el año pasado no más que íbamos de penitente en la Junta. Este año 10 penitentes más, pues a poquito a poco iremos alegando el cortejo. ¿También puede ser un aliciente que haya dos hermandades en la calle? Yo creo que tiene que estar bonito. Lo que pasa es que esto es acostumbrarnos, hombre, evidentemente este año habrá fallos, habrá cositas, pero como todo es mejorable, pues a poquito a poco lo intentaremos. El todo es engrandecer nuestra Semana Santa grande. Yo tengo muchas ganas de que llegue ese Viernes Santo, porque voy a disfrutar por partida doble, porque yo fui 10 años costaria de las angustias, entonces yo, mi hermandad está en la calle. Por otro lado, la oración del huerto buscando la luz del atardecer ha decidido adelantar el tradicional horario de salida. La estación de penitencia del Lunes Santo comenzará este año a las 7 y media de la tarde para aprovechar las últimas horas de luz solar en la salida de sus titulares. Continuamos. Claves para conocer comportamientos, descifrar emociones y aprender de la experiencia de la vida. De todo eso va un poco el nuevo espacio radiofónico que ofrece esta casa. Llega con el nombre de Hablemos de Nosotros, los humanos, y está conducido por María Quemada Sáenz, experta en psicoterapia gestal. Se emite cada jueves a la una de la tarde. Hola, buenos días. Te doy la bienvenida a este nuevo espacio que iniciamos hoy, porque el inicio yo con vosotros o vosotros conmigo. Ambos somos imprescindibles para poder estar aquí. Este es un espacio que me sale de dentro, de ganas de compartir, de ganas de comunicar, de crecer y de, sobre todo, aprender. Bueno, mi nombre es María Quemada Sáenz Vadillos y digo ambos apellidos porque me gustaría incluir a mi padre y a mi madre. Ambos fueron personas importantes y las que marcaron la persona que soy hoy como adulta. Y hablaremos más profundamente de esto. Pero cómo es importante que integremos a ambos en nuestra vida. Cada uno tiene sus cualidades y a cada uno nos ha tocado unos padres por alguna razón. Tenemos que aprender de ellos. Ellos son nuestros maestros. En la primera entrega del espacio radiofónico Hablemos de Nosotros los Humanos. Lo conduce cada semana en la emisora municipal de Radio Tarifa María Quemada, experta en terapia y estal. Los jueves a las 13 horas, en la 107.3 de la FM, hay una invitación a conocerse y quererse más y mejor. ¿Cómo se forja el carácter? ¿Qué entendemos por felicidad y qué papel juegan en la historia personal, la familia, la pareja o etapas como la adolescencia serán abordadas en su espacio? Todo con una secuencia pautada y pensada para ofrecer herramientas útiles para una mejor comprensión del ser humano y sus comportamientos. Este espacio se trata de hablar de nosotros, de las personas, de los humanos. ¿Qué nos pasa? ¿En qué consiste la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si es que lo tiene. ¿Por qué hay cosas que nos enfadan? ¿Por qué hay cosas que nos ponen súper contentos o nos deprimen? ¿Qué nos sucede a las personas y no sólo lo que nos sucede, sino que nos suceden muchas cosas? ¿Y cómo podemos gestionar todo eso? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas hemos aprendido a lo largo de nuestra vida? Bueno, en este espacio donde la invitación es que vayamos aprendiendo, aprendiendo todos, vosotros y yo. Para mí ponerme aquí a hablar, yo que no he hecho nunca un programa de radio, no me dedico a esto, ponerme aquí, es salir de mi zona de confort. Cada jueves María quiere rodearse de profesionales expertos en distintas materias para abordar cuestiones de interés. Recuerda, además, que los teléfonos y redes sociales de Radio Tarifa están abiertos al planteamiento de sugerencias por parte de la audiencia. ISG Grúas. Somos especialistas en alquiler de grúas para trabajos verticales y en altura. Disponemos de grúa elevadora de 15 metros de altura y largo extensible hasta 6 metros. Consulta precios y condiciones de alquiler sin compromiso. Además, en ISG Grúas hacemos trabajos verticales de pintura, garantizando calidad, rapidez y precio en nuestros servicios. No lo dudes, tu grúa de alquiler y tus trabajos de pintura garantizados en ISG Grúas. Teléfono 693-775-208. ISG Grúas. El agua te necesita. El agua de nuestros ríos, de nuestros lagos y embalses. El agua que riega nuestros campos y alimenta a nuestros animales. El agua que nos mueve y nos detiene. El agua que nos da vida cada día se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com. Junta de Andalucía. Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro. Ahorra un 10% nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a sólo 49,95 euros. Y las encantadoras pulseras promo joya de Profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz, 1 de 50, Lotus, Viceroy, así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños, como chupeteros hasta conchas bautismales, tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. Andalucía necesita menos. Menos retrasos. Menos cargas administrativas. Menos trámites. Menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en andalucíasimplifica.com. Junta de Andalucía. En Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur. 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Tengo una educación de calidad con valores, para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía. Y estamos de vuelta atrás los anuncios publicitarios. Seguimos la presencia al mohade en la comarca y la significación de la zona como puente de antiguas culturas que se asomaban al estrecho de esto. Habló el pasado jueves en el Casino Tarifeño el doctor en Historia Medieval, José Luis de Villariglesias. Su charla vino impulsada por la nueva Junta Directiva de una sociedad recreativa que está a punto de cumplir los 150 años. La conferencia del pasado jueves en el Casino Tarifeño ha sido una de las primeras citas culturales impulsadas por la nueva Directiva al Frente de la Sociedad Recreativa. El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Tarifa era el encargado de presentar al abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo Olavide, José Luis de Villar. Su afición paralela por la Historia ha llevado a Estelinense al doctorarse en Historia Medieval con Al-Andalus como fuente de investigación y estudio prioritario. Acostumbra decir que está contento de haber estudiado Derecho porque eso le ha permitido ganarse la vida honradamente y darle sobre todo la posibilidad de dedicar el tiempo libre a la investigación histórica, algo que da muchas más satisfacciones, pero que no le ha dado nunca un duro. En la actualidad desarrolla su labor investigadores sobre dos áreas, la historia de Al-Andalus y la historia de la segunda generación andalucista sobre la que ha publicado el primer volumen de la historia del Partido Andalucista, 28F, toda la verdad sobre la conquista de la autonomía andaluza y la vía andaluza a la democracia. El tema sobre el que nos va a hablar hoy es, en su opinión, uno de los más interesantes y desconocidos de la historia de Al-Andalus. Cuando nos acercamos a ella vemos que hay un extendido conocimiento del público en general sobre las glorias del Califato Mella de Córdoba, su mezquita, el recinto palatino de Medina Zahara o sobre los últimos siglos de Al-Andalus, los del Reino de Granada y su maravillosa Alhambra. Pero durante aproximadamente el siglo que va desde mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII, en ese extremo occidental del Mediterráneo, se desarrolló una fascinante estructura política que dominó las tierras a ambos lados del estrecho, tanto Al-Andalus como Al-Magreb, y que tuvo dos bulliciosas capitales, Marrakech y Sevilla. Voz andaluza autorizada en la divulgación del Antiguo Al-Andalus, el linense José Luis de Villar situaba al público en la efervescencia de un tiempo en el que el Islam era la referencia dominante. El Islam va a suponer que lo que antes había sido un mar rodeado por una misma civilización y por una misma cultura, va a ser ahora un mar compartido por dos civilizaciones y dos culturas. Al norte, la de la tradición romana, que se mantiene en el Imperio Bizantino, en toda Europa Occidental, y al sur, la que es consecuencia de unas nuevas formas, la civilización islámica, que podríamos hablar mucho de cuánto la civilización islámica absorbe del mundo antiguo. El historiador desgranó la evolución y estructuras políticas que caracterizaron la presencia del Islam en el extremo occidental del Mediterráneo. Imagínense ustedes en ocho siglos lo que pueden dar de sí. Pero bueno, tienen en común algo esos ocho siglos. Esos ocho siglos tienen en común que hay unas estructuras políticas en las que su inspiración cultural, religiosa, ideológica, de formas artísticas, de literatura, de lengua, etc., pues han procedido desde el Oriente. Han procedido desde el Oriente y se han fusionado con lo preexistente. Tradicionalmente podemos distinguir con facilidad los periodos que ahí están marcados, ¿no? La época de los Omeyas, que son los primeros siglos, la época en la que esa familia que viene de Oriente huyendo de la persecución de los abasíes y del asesinato masivo de la familia se instalan aquí, en nuestro recordado Aterramán I, que es el primer emir independiente de Al-Ándalus a mediados del siglo VIII, y que hasta el siglo X, pues va a ser la familia que controla la estructura política que aquí aparece, con altibajos, con guerras civiles, con conflictos, etc. Pero todo el mundo tenemos más identificado, más o menos identificado, esos dos siglos y medio de los Omeyas, mediados del siglo VII hasta finales, perdón, del siglo VIII hasta finales del siglo X, ¿no? Y con ese momento de esplendor, que fue precisamente su último siglo, el siglo X, del Califato de Córdoba, de Seat de Ramán III, que construye la ciudad palatina de Medina Zara. Había en el mundo musulmán tres califas simultáneos, uno en Bagdad, otro en el norte de África, en Caerahuan, los Fatimíes, y a de Ramán III en Al-Ándalus, y los tres decían que el verdadero califa, el auténtico, el pata negra, era cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues los almohades van a seguir esa estela, va a seguir existiendo un califa en Bagdad, por supuesto, pero ellos van a decir que todos ellos están equivocados, que el verdadero imamato, el califato, le corresponden a estos almohades, ¿no? La nueva junta, directiva del casino, que preside Cristina González, de Caldas, tiene entre sus principales objetivos la dinamización de la sociedad tarifeña, atrayendo a nuevos socios que puedan garantizar la continuidad de la misma. Y para el cierre de estos servicios informativos les dejamos hoy con un resumen visual de la reciente marcha ciclista organizada por el club Active Bike con motivo del reciente Día de la Mujer. Las participantes completaron cerca de 20 kilómetros por asfalto y carriles rurales en una actividad que reunió el apoyo del Ayuntamiento y el seguimiento de la Policía Local y Protección Civil. Anunciarles también que tras nuestra pizarra informativa nos quedaremos con la reciente entrega del olivo de plata de este 2024. Tampoco se lo pueden perder. Nosotros nos vamos ya, hasta mañana, así, buenas noches y nos volvemos a encontrar. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera, teléfono 681-92-8510. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias.